Hola bebé, miren lo que me acaba de llegar, yo amo estos tipos de ganchitos que son para uno colocárselo cuando se está maquillando o haciéndose su skin, me encanta, me encanta porque lo mejor de todos estos ganchos, que estos son los ganchos que no te partan el cabello Déjenme enseñarle uno de pronto, a mí me encanta eso porque son los ganchos que se usaban antes para uno hacerse como que la vuelta, cuando uno se hacía la vuelta para arreglarse el pelo que no se, cuando uno se lo seca uno usaba este tipo de ganchos, así que me encanta, me encanta esas son una de las cosas que cuando yo compro me fascina porque son estos ganchitos que me traen miren, y lo mejor de todo es que me traí toda esta cantidad por tan solo $3.99, $3.99 entonces